Soy así Costeño de corazón Le canto este ritmo a todita mi nación África chiquita, rinconcito de guerrero Donde disfrutamos siempre este ritmo sabanero Lerolay, Lerola Yo le canto con esmero Lerolay, Lerola Al pueblo que tanto quiero Lerolay, Lerola Yo le canto con esmero Lerolay, Lerola Al pueblo que tanto quiero Somos alegres bailando con el merengue También con la cumbia Igual que el merengue que tengue Así es mi costa chica Y la quiero con amor Porque disfrutamos siempre con todito el corazón Lerolay, Lerola Yo le canto con esmero Lerolay, Lerola Al pueblo que tanto quiero Lerolay, Lerola Yo le canto con esmero Lerolay, Lerola Al pueblo que tanto quiero Somos muy buenos para zapatear Y como cuajilla no hay otro igual Muevelo negra, tú sabes menear Ese cuerpecito queremos mirar Música Lerolay, Lerola Yo le canto con esmero Yo le canto con esmero Lerolay, Lerola Al pueblo que tanto quiero Lerolay, Lerola Yo le canto con esmero Lerolay, Lerola Al pueblo que tanto quiero Somos muy buenos para zapatear Y como cuajilla no hay otro igual Muevelo negra, tú sabes menear Ese cuerpecito queremos mirar Música Música